¿Qué es la misión de Dios? ¿Qué es la misión de Dios? En la provincia hemos estado caminando en el itinerario espiritual de discernimiento para la reconfiguración. Ha sido un tiempo en que nos hemos puesto a la escucha de la palabra y de la voluntad de Dios que nos desafía constantemente a buscar nuevas formas de llevar adelante la misión. Y en el país nos hemos visto confrontados con una creciente demanda ciudadana por una mayor integridad ética de las autoridades, una mayor justicia social, un mayor respeto a la mujer y a la dignidad de las personas vulnerables y en definitiva por un anhelo, por una vida más fraterna. Que la celebración de la Navidad sea para nosotros un motivo para crecer en fe y en esperanza por un mundo nuevo, una sociedad nueva donde brille la justicia, el amor y la paz. Una feliz Navidad de todo corazón para todas y para todos.